y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno un gozo y una alegría poder estar con ustedes en esta hora y poder compartir estos momentos juntos a pesar de que vivo no muy lejos de aquí son muy pocas las veces que me ha tocado estar con ustedes nuestras actividades pues nos llevan a distintos lugares ayer regresé de un viaje misionero una campaña evangelística en el estado de chiapas fue de grande bendición vinieron hermanos pues de distintos lugares algunos viajaron 15 horas otros 10 horas otros bueno de todo el estado de chiapas de oaxaca y aún de otros lugares habían personas presentes y allá yo no sé cómo le hacen la gente pero yo creo que se agarran los días libres o trabajan en la agricultura y allá dejan alguien que les vea la milpa y se vienen y se pasan los días escuchando la palabra de dios las reuniones fueron al aire libre en el parque central del jacaltenango se llama jaltenango esto queda más o menos por donde está la presa de langostura por allá por esa zona de chiapas un lugar muy bonito muy hermoso lleno de bellezas naturales a muchos ríos muchas represas lagos algo muy hermoso pero pues para llegar a ese lugar que está cerquita de la presa hay que dar toda la vuelta alrededor aún este desde la ciudad capital del estado de chiapas este de tuxtla gutiérrez pues se toma cuatro horas llegar aunque usted lo mira en el mapa y nomás está del otro lado del lago pero hay que dar toda una vuelta completa sin embargo los hermanos se enforzaron las reuniones como digo fueron en el parque central frente a la iglesia católica es ese la plaza del centro del pueblo la la presidenta municipal nos dio acceso a poder tener las reuniones allí y este ella estuvo presente la presidenta municipal los hermanos alquilaron uno de esos equipos de sonido que usan para los grandes eventos la ciudad no es muy grande quizás como unos 70 mil habitantes pero yo les digo que uno se paraba a 20 cuadras de donde estaba el evento en el parque central y se podía escuchar la predicación le pusieron a todo volumen esos equipo de sonido y el pueblo entero claro primero lo perifonearon por todo el pueblo completo este para que la gente supiera del evento y pues noche tras noche se llenó allí en el lugar se pusieron pues todas las sillas en el parque central pero la gente se sentó todo alrededor del parque como tiene maceteros alrededor de los árboles y donde sentarse y banca usted miraba y se miraba gente no sólo las que estaban allí sentada sino también todo alrededor del parque la gente escuchando y por supuesto las casas que estaban más cerca usted veía la gente en los balcones allí todas afuera escuchando la campaña una gran bendición terminamos con una hermosa ceremonia bautismal este sábado este fuimos al río un río también precioso que pasa bueno nos fuimos caminando del parque central bajando allá la cuesta hasta el final y allá con toda la gente nos acompañaron junto al río y tuvimos la hermosa ceremonia bautismal este sábado por la tarde todavía por la noche prediqué el último tema y lo que me habían pedido que predicara fue el mensaje de los tres ángeles bueno fue muy interesante verdad porque tenía yo así donde estaba parado estaba toda la gente sentada aquí y al final de donde terminaba la gente estaba la iglesia católica en el mismo parque verdad y predicando el mensaje de los tres ángeles pues tuve que hablar de babilonia la madre de las rameras y tuve que hablar de la bestia y de la marca de la bestia y del número de su nombre primera vez en la historia de esa localidad el mensaje es predicado en forma tan abierta y directa asistió mucha gente católica muchos evangélicos testigos de jehová pentecostales de distintas iglesias y el mensaje del señor hizo impresión en los corazones aún familias católicas pasaron llorando al mensaje usted los puede ver en la filmación que tomamos la gente allí este pues llorando emocionadas de saber que dios los estaba llamando a salir de las tinieblas a su luz admirable de conocer este bendito mensaje de salvación pues ahora nos toca estar esta semana con ustedes me siento en casa aunque pues no tengo mucha oportunidad de compartir con ustedes verdad todo el tiempo pero gracias a dios el señor nos ha permitido estar esta semana y el tema como mencionó el pastor víctor es de suma importancia y yo sé que ya pues ustedes ustedes han orado pero mi costumbre es encomendarme en las manos del señor para que él me dirija en el estudio de su palabra así que les invito en forma reverente nos postremos ante el señor y pidamos la dirección de su espíritu santo padre santo y dios nuestro una vez más glorificamos tu nombre tú eres digno de toda alabanza y gloria y al acercarnos a tu mesa te pedimos que seas tú quien nos venimos a ser nutridos alimentados de tu palabra queremos escuchar tu mensaje pero también señor queremos que tú nos des la fortaleza que nos des la decisión para no ser meramente oidores sino hacedores de tu bendice a cada persona aquí presente tú conoces a los anhelos de cada corazón las situaciones por las cuales cada uno de los que estamos aquí estamos pasando te queremos pedir que seas tú el que nos ministres individualmente a nuestra alma a nuestro corazón que al salir de este lugar podamos decir que qué bueno fue venir a escuchar la palabra de dios bendícenos pues de acuerdo a nuestras necesidades responde las peticiones de cada corazón y bendícenos también como grupo para aprovechar estos minutos juntos y ser así enseñados de tu palabra por tu espíritu santo dame palabras como compartir tu mensaje y que todo lo que aquí digamos esté de acuerdo a tu santa e infinita voluntad en el nombre precioso de cristo jesús lo agradecemos amén señor bueno quiero decirles también y esto es muy aparte de lo que vamos a hablar que no sé si me ven más contento este día si me ven contento bueno les digo por qué hace tres horas nació mi nietecita no pude estar allá con ellos pero mi esposa ya me mandó ya la conozco aunque sea por las fotos verdad ahora con la tecnología que tenemos pues naciendo la niña y ya las primeras fotitos llegaron muy contentos porque el señor dirigió todo todo salió bien la niña sanita la mamá sanita no hubo mayor complicación y alaba el nombre de dios por eso muy bien vamos entonces a lo que vinimos que es estudiar la palabra de nuestro dios les invito a que abran sus biblias en el libro de san mateo en el capítulo 24 san mateo capítulo 24 este capítulo es el capítulo profético de nuestro señor jesucristo fue el último sermón que él dio en esta tierra él predicó muchos sermones que están registrados en los evangelios verdad pero este fue su último sermón y lo predicó el último sermón lo puede haber predicado entre el lunes o el martes a más tardar el miércoles pero posiblemente casi todos los comentaristas nos dicen que puede haber sido el martes de esa última semana del señor jesús y lo predicó en el monte de las olivas el monte de las olivas está frente a jerusalén y era donde jesús pasó tanto tiempo en oración con su padre por cierto el año pasado estuvimos allí en jerusalén con un grupo de hermanos y estuvimos en el jardín del getsemaní el jardín del getsemaní está al pie del monte de las olivas y subiendo un poquito más de atraviesa realmente uno el jardín del getsemaní donde está el lugar donde cristo oraba donde fue traicionado por un beso que le dio judas verdad y fue tomado prisionero es en esa noche allí en el jardín del getsemaní pero si uno atraviesa el jardín que todavía hay olivos tengo las fotos de esos olivos unos olivos gigantescos bueno aquí esto se llama el monte de los olivos porque hay muchos olivares verdad allá también todo el monte de los olivos literalmente está cubierto así igual que aquí y se parece mucho a este lugar porque hay piedras hay rocas es bastante desértico pero los olivos ahí están pero esos olivos en el jardín del getsemaní son gigantescos pero grandes grandes se necesitan como tres cuatro personas para rodear los troncos de esos olivos los que conocen de eso a los científicos dicen que hay cuatro olivos a lo menos cuatro que son más viejos que cuando Jesús iba a ese jardín a orar más de dos mil años de antigüedad tienen esos árboles hay uno que es el más grandote con el tronco más grande que tiene más de tres mil años o sea que ya el árbol tenía mil años cuando Jesús oró pues si usted atraviesa el jardín de los olivos y sube comienza a subir la ladera de la montaña también está toda cubierta de olivos hasta el día de hoy son hijos de esos árboles anteriores porque al igual que aquí en el rancho pues este caen las olivas y luego cuando llueve las semillitas crecen y se van haciendo arbolitos y con el tiempo pues se fue cubriendo el jardín el monte de los olivos de olivares pero subiendo no toda la montaña sino más o menos a mitad de camino en el montecito el monte de los olivos no es muy grande quizás unos trescientos metros de alto si si cuesta subirlo verdad hay que hay que subir porque es empinadito pero a mitad de camino está el lugar que se conoce como el lugar donde Jesús dio su último sermón el que vamos a leer ahora allí sentado debajo de los olivos con una vista preciosa de la ciudad de Jerusalén porque al subir un poquito la cuesta usted ya libra y tiene una vista de toda la ciudad de Jerusalén pero enfrente al monte de los olivos está el monte de Sion y el monte de Sion tiene encima del monte de Sion pues hoy en día se llama la mezquita del domo de la roca es una mezquita musulmana o la mezquita también de la cúpula dorada esa foto que ustedes ven siempre en Jerusalén verdad cuando salen las fotos de Jerusalén que se ve una mezquita como una iglesia pero que tiene una cúpula dorada ese era el lugar donde estaba el templo de Jerusalén en la época de Cristo que fue destruido unos 30 o 35 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por los romanos nunca más se volvió a edificar bueno desde donde Jesús predica este sermón les digo la verdad la vista es tan bonita y están tan cerca los dos montes porque son dos montes que suben así juntos pero no hay espacio entre medio o sea donde termina un monte comienza el otro y por ahí hay un arroyito una quebrada verdad como un cañón pero no no hay mucho espacio entonces ese cañón por donde pasa el arroyito se llama el arroyo de Cedrón el arroyo de Cedrón y cruzando ese arroyito pues ya comienza usted a subir el monte de Sion donde estaba el templo y el otro pues si va para el otro lado al pie del monte está el jardín del Getsemaní y en cieguita que usted comienza a subir pues está subiendo el monte de los olivos pero como están tan cerquita hasta da la impresión que uno casi casi pudiera estirar la mano y tocar el templo enfrente se miran cerca la estructura del templo es es hermoso y allí estaba sentado el señor jesús si comenzamos leyendo el capítulo veinticuatro dice cuando jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo no era como que jesús nunca los había visto ah te vamos a mostrar el templo no era para admirarlos más bien en el evangelio de marcos relata este mismo evento en el capítulo 13 dice que los discípulos le dijeron en marcos 13 1 saliendo jesús del templo le dijo uno de sus discípulos maestro mira que piedras y que edificios y jesús respondiendo le dijo ves estos grandes edificios no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada si volvemos a mateo 24 dice exactamente lo mismo le mostraron los edificios del templo y respondiendo él les dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada así que jesús predijo la destrucción del templo la destrucción de jerusalén los discípulos quedaron sorprendidos con esa declaración y pensaron bueno para que todo esto quede destruido tiene que ser el fin del mundo tiene que ser el fin del mundo what else it's gotta be the end of the world if all this is gonna be destroyed entonces jesús versículo 3 se sentó en la ladera del monte de los olivos y los discípulos ahora se le acercan y le dicen señor dinos cuando serán estas cosas y que señal habrá de tu venida y del fin del mundo piense que en la mente de los discípulos tu venida y el fin del mundo es lo mismo estamos en lo correcto la venida del señor va a ser el fin del mundo como lo conocemos ahora y eso es lo que tú y yo estamos esperando la venida del señor el fin del mundo pero los discípulos pensaban que jesús estaba hablando de eso cuando dijo todo esto que ustedes ven va a ser destruido por eso la pregunta es cuando va a pasar eso y que señal habrá de tu venida y del fin del mundo y le dijeron pues si todo esto va a ser destruido si el templo va a ser destruido y toda la ciudad va a ser destruida y no va a quedar piedra sobre piedra pues va a ser el fin del mundo jesús en su misericordia no les aclaró que iba a haber un gran lapso entre la destrucción del templo y su venida y el fin del mundo si él les hubiera explicado miren el templo va a ser destruido primero y luego van a pasar muchos 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 años 2000 años y luego va a venir el fin del mundo los discípulos se hubieran sentido descorazonados desanimados completamente que la venida de Cristo que él les había hablado que iba a regresar y van a pasar todavía tanto tiempo imagínense no hubieran tenido ni ánimo para predicar el evangelio pues 2000 años como si a nosotros nos dijeran y aquí a 2000 años va a venir el Señor pues que ganas nos va a dar de predicar el evangelio verdad por eso Jesús en su misericordia no les reveló todos los detalles pero les contestó a sus preguntas por cierto en el conflicto de los siglos en la página 24 en el primer capítulo el destino del mundo predicho dice así perdón página 28 los discípulos le llaman a la atención de Jesús diciéndole mira que piedras mira que edificio y Jesús contesta con solemnes y sorprendentes palabras de ciertos digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no será destruida los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida de Cristo y del fin del mundo Cristo les había anunciado que se iba pero que habría de regresar y por eso al oírle predecir los juicios que habrían de caer sobre Jerusalén se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo y al reunirse alrededor del Señor en el monte de los olivos le preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo lo porvenir les fue misericordiosamente velado a los discípulos de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros la destrucción de Jerusalén por un lado y la destrucción del mundo al final del mundo dice los discípulos se hubieran sentido abrumados por el miedo y el dolor Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos fíjense él les dio un bosquejo de los eventos culminantes de los más importantes que habrían de suceder antes del fin de los tiempos o de la consumación de los tiempos sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en sus palabras la profecía del señor y ahora aquí viene la parte que les quería leer entrañaba un doble significado doble meaning doble significado al par que anunciaba la ruina de Jerusalén presagiaba también los horrores del gran día final entonces Jesús les contesta cuando ellos le dicen que señal habrá de tu venida del fin del mundo ellos le conté Jesús les contesta diciendo las señales ese capítulo profético que nosotros ya conocemos lo vamos a leer no lo vamos a estudiar en su totalidad porque lo que queremos llegar es una señal que Jesús dio que el pastor la leyó hace un momentito dice versículo cuatro respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerra mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolor bueno esas señales nosotros las conocemos es más es lo que está pasando ahorita desastre terremotos hambres pestes guerras rumores de guerras y lo estamos escuchando y no 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 estoy hablando de hace tiempo atrás ahorita ahorita están pasando estas cosas estamos oyendo de rumores de guerra Corea del norte en Estados Unidos hoy no más o ayer un terremoto ya van más de 700 muertos en Afganistán frontera con Irán más de 50 mil heridos pero no tenemos que ir muy lejos para pensar todo lo que ha estado afectando a un nuestro continente en las últimas semanas un huracán razón dos grandes terremotos en México uno seguido del otro acabo de venir de Chiapas antes de irme hace unas semanas atrás porque hace tres semanas atrás también estuve en otro lugar de Chiapas predicando ¿verdad? solo que esa vez estuve en cuatro ciudades distintas esta vez solamente estuvimos en Jaltenango pero la otra vez estuvimos en Simol por Comitán de Domínguez estuvimos en en este en la ciudad capital Tuxtla estuvimos en Tecpatán y estuvimos en la costa en Villa Comatitlán cerca de de Tapachula así que prácticamente en todo el estado eso fue nuestra gira anterior pero fuimos allá y los hermanos aquí en la iglesia donde yo soy pastor en Southgate pues se dieron cuenta de que yo iba a ir para Chiapas dijeron pastor y usted va a ir allá donde fue el terremoto le digo sí por allá voy a ir voy a estar cerquita de donde fue la mayor destrucción allá por el área al norte de Tapachula a Tonalá y más para el norte frontera con Oaxaca y pues en forma espontánea sin que nadie les pidiera los hermanos pues cuando ya me di cuenta habían recogido una ofrenda para mandar a los hermanos de los damnificados del terremoto y bueno el señor les puso eso en su corazón yo ni les pedí ni me imaginé que iban a hacer algo así pero salió del corazón de ellos y luego los hermanos de la otra iglesia donde yo soy pastor en la calle Hoover la 60 y la Hoover se enteraron de que en Southgate se había recogido una ofrenda y ellos también recogieron una ofrenda y juntamos la ofrenda y se llevaron pues más de no fue mucho para la necesidad que hay allá la verdad pero pues para haberse recogido en el momento y sin avisarla y sin estar preparado recogieron como 4 mil dólares que llevamos para allá y los entregamos y ahora que fui pues aquí traigo en mi computadora ayer recién me entregaron las imágenes y los videos que se filmaron entregando las ayudas las despensas de comida y la gente llorando agradecida por la ayudita que les dimos se derrumbaron cantidad de casas cientos de casas también en Puebla en Morelos para allá también mandamos una ayudita específicamente que los hermanos habían mandado para Puebla esa fue por aparte un grupo de hermanos que son de allá de Puebla reunieron un dinerito y también lo llevamos y lo entregamos en el otro viaje anterior pero pues los 4 mil dólares que eran para Chiapas y Oaxaca dijeron los hermanos ¿cómo le hacemos? les dije miren yo sé que hay mucha gente necesitada pero vamos a tratar de verlos de casa primero los hermanos de nuestras iglesias que tienen necesidad y efectivamente mandaron un comunicado de que iban a ir los hermanos a repartir una ayuda pues de alguna manera no quedó en casa ¿verdad? y la noticia salió y cuando llegaron los hermanos allá pues este se dieron cuenta que había corrido la voz y se juntó una muchedumbre de gente necesitada y no alcanzaba sino para darle un poquito a cada uno así que los hermanos decidieron ir y hablaron con un supermercado grande un mayorista y les dijeron miren nosotros traemos una ayuda aquí para los damnificados y este pues queremos comprarles despensa espero que nos den un precio que nos rinda más el dinero ¿verdad? o sea que nos lo den a lo más barato que ustedes puedan y les hicieron tremendo precio casi por la mitad de precio y pudieron comprar despensas para más de 300 personas bendito sea el nombre de Dios y aquí vienen pues las las vistas de lo que se filmó entregando las despensas y la gente agradeciendo por haber recibido aunque sea eso para ayudar bueno les cuento esto porque esto es esto es de de todos los días ¿verdad? y uno ya está tan acostumbrado a ver terremotos pero cuando nos toca de cerca la gente que amamos la gente que que son de de nuestra raza y de nuestro de nuestro pueblo ¿verdad? nos toca más nos duele más pensamos tanta gente allá también en Afganistán que perdió la vida y tantos damnificados y tanta destrucción y uno quisiera poder ayudar donde quiera pero se hace lo que se puede ¿verdad? pero estos son señales que Jesús dejó y estas señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos pero Jesús dijo que eso iba a ser nomás principio de dolores ahora alguien podría decir bueno pues terremotos como que siempre ha habido terremotos ¿no? y guerras y rumores de guerra siempre ha habido y ha hambres y pestes pues siempre ha habido como son señales de 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 la venida del Señor y del fin del mundo bueno la respuesta está en esa misma frase todo esto será principio de dolores la palabra que usa el Señor Jesús aquí en el idioma griego en que se escribe el Nuevo Testamento utilizaron una palabra que literalmente es dolores de parto dolores de parto entonces cuando Jesús dijo todo esto será principio como dolores de parto piense que cuando la mujer que va a dar a luz está embarazada pero cuando comienzan los dolores ¿qué dice? ya viene ya viene hasta que no tiene dolores no se sabe pero ya cuando comienzan los dolores ¿qué? ya viene ahora mi hija hoy dio a luz pero los dolores comenzaron desde antes no se sabía exactamente el día ni la hora y Jesús dice justamente en el mismo capítulo 24 en el versículo 36 pero el día y la hora nadie lo sabe de igual manera como los dolores de parto pero los dolores de parto indican que ya viene pero ¿qué es lo que nos muestra que está más cerca? para una mujer que está dando a luz exactamente hay dos cosas más fuertes y más que más cercano más más frecuentes exactamente estas son las dos cosas más fuertes los dolores más intensos y más frecuentes las contracciones y cuando ya vienen bien seguiditos y ya son bien fuertes ya se sabe ya está a punto de nacer ya está a punto más temprano hoy mi esposa está ya con ella y me me mandaba los textos ¿verdad? ya tiene tres de dilatación ya tiene cinco de dilatación ya está teniendo muchísimos dolores etcétera etcétera pero ya cuando dijeron tiene diez de dilatación ya nace pero los dolores eran terribles ¿verdad? y las contracciones una tras otra cada minuto cada minuto y ya ya luego pues ya 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 la llevan a la sala de parto porque ya van a eso es lo que está pasando hoy en día hermanos son más fuertes más intensos las cosas que están sucediendo son más terribles y son más seguiditas miren lo que pasó ahorita con los huracanes pues no estaba terminando uno cuando ya venía el otro y no terminaba el otro cuando ya venía el otro y uno más desastroso que el otro cada vez más intensos más terribles lo que ha pasado este año fíjense que todos los años dicen fue el peor huracán pero luego viene el otro año y ya vienen más que peores que los anteriores ahora dicen que esta fue la destrucción más grande en la historia de tantos huracanes y tan seguidos y tan intensos Puerto Rico todavía hay lugares que no tienen restaurada la electricidad después de casi seis semanas o siete semanas de que pasó el huracán lo mismo pasó en México viene uno y luego otro y diríamos bueno pues fue un temblor del mismo no 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 porque uno fue allá en el sur en Oaxaca y el otro fue en el centro del país y así las cosas se van multiplicando más y más pero este no es mi tema de esta noche lo que les quiero decir es que Jesús dijo todo esto será principio de dolores usted dice que más grande vendrá y que cosa peor vendrá bueno Jesús no explica lo que va a seguir después de esto que estamos viendo ahora miren lo que él dice versículo 9 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre ahora esto si es sorprendente os entregarán a tribulación y os matarán por causa de mi nombre o sea por el nombre de Cristo vamos a ser perseguidos y vamos a ser entregados a tribulación este es un punto muy interesante porque el mundo cristiano en general y yo sé que a través de los medios de comunicación pues nos están escuchando miles y miles de personas por todo el sur de California pero no solamente aquí ahorita me di cuenta allá en México los lugares remotos donde fuimos ayer fuimos con Rafael a recoger a una muchacha ya metida en un pueblito y allá los hermanos ven el canal de televisión lo que está saliendo ahorita aquí allá ellos lo están viendo ahora así que los saludamos a los hermanos de allá no solo de Chiapas por todas partes de Estados Unidos hasta Alaska se ve nuestro canal se ve en todo México se ve en todo Centroamérica hasta Sudamérica y hay personas pendientes entonces lo que les estoy diciendo y estoy incluyendo a todos aquellos que nos están viendo y sé que son miles que nos ven es que en el mundo cristiano en el mundo evangélico se ha enseñado que la tribulación va a venir después del rapto posiblemente si usted no viene del mundo evangélico no ha escuchado hablar del rapto pero la mayoría de la gente sabe lo que es el secret secret rapture el rapto secreto en la mayoría de las iglesias se enseña que Cristo va a venir en forma secreta en forma que nadie lo va a ver y se va a arrebatar se va a raptar su iglesia y se la va a llevar con él y después va a venir la tribulación o sea que él recoge a su iglesia primero y que nosotros no vamos a tener que pasar por la tribulación si usted entiende de esa manera todo lo que vamos a estudiar en esta semana no le va a hacer sentido porque si el Señor nos va a llevar antes al cielo y ya no tenemos que pasar por la tribulación entonces que interés tiene de que estudiemos lo que va a pasar en la tribulación y lo que viene el pastor decía viene la ley dominical vienen tiempos difíciles para el pueblo de Dios pero si la tribulación va a ser después de que ya el Señor nos llevó entonces que sentido tendría de saber lo de la bestia lo de su imagen lo de su márcala lo del número de su nombre lo de la tribulación que os matarán os entregarán a tribulación por eso es tan importante que entendamos esto ahora aquí Jesús dice os entregarán a tribulación y os matarán está hablando a sus seguidores y nos está diciendo lo que habría de venir y dice aquí muchos tropezarán entonces versículo 10 se entregarán los unos a los otros y los unos a los otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará versículo 13 más el que persevere hasta el fin este será salvo y será predicado versículo 14 será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin por tanto y ahora viene lo que quiero leer por tanto versículo 15 cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que lee entienda entonces versículo 16 los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea en la terraza de la casa no descienda para tomar algo de su casa no no se meta otra vez en la casa y el que esté en el campo no vuelva atrás ni a tomar su capa versículo 19 más hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces si algunos dijeren mirad aquí está el cristo mirad allí está no lo creáis porque se levantarán falsos cristo y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes versículo 26 así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o mirad están los aposentos no lo creáis porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre Jesús dice que su venida va a ser visible como el relámpago que se mira desde el este al oeste adónde dice que va a ser en forma secreta y que se va a raptar a su iglesia y que después va a venir la tribulación al contrario cuando es que Jesús va a recoger a su pueblo a sus escogidos versículo 29 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro ¿notaron lo que dice el versículo 29? después de la tribulación de aquellos días se va a ver la señal del hijo del hombre que viene en las nubes del cielo y se van a lamentar las tribus de la tierra y van a ver al hijo del hombre viniendo en las nubes del cielo o sea lo vamos a ver no dice que va a ser en forma secreta invisible que nomás va a venir a raptarse la iglesia no y dice que va a ser después de la tribulación esto lo menciono porque si no comprendemos esto todo lo que vamos a hablar de este tiempo del fin de la gran tribulación que vendrá de la ley dominical la abominación desoladora y todo esto no va a tener sentido porque no se aplicaría a nosotros si el señor va a recoger a sus escogidos antes de la tribulación pero aquí dice que nos va a recoger después de la tribulación quiere decir que tenemos que prepararnos para ese tiempo de tribulación cual nunca jamás fue estamos comprendiendo porque es importante ok ahora lo que me quiero centrar es en la señal que dio el señor jesús él dice cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta daniel el que lee entiende hay algo que habló el profeta daniel que nosotros tenemos que leer y que debemos entender esa es la señal que jesús dio y dijo cuando veáis la abominación desoladora es el momento de huir porque habrá tremenda tribulación cual no lo ha visto jamás esa es la señal para los seguidores de cristo de que tenemos que huir y de inmediato entonces la pregunta es bueno que es la abominación desoladora de que habló el profeta daniel porque esa señal la tenemos que entender y jesús nos manda a leer y a estudiar el libro de daniel fíjense otra vez el versículo cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta daniel el que lee entienda así que jesús nos manda a leer a estudiar y a entender lo que habló el profeta daniel yo quiero decirles algo al principio de este tema yo dije que este capítulo tiene un doble significado eran señales para la destrucción de jerusalén pero también eran señales para el fin del mundo y se cumplió dos veces este capítulo las señales se vieron justo antes de la destrucción de jerusalén hubo guerra hubo rumores de guerra hubo terremotos hubo hambre hubo pestilencia en diferentes lugares hubo falsos profetas que engañaron a muchos todo eso sucedió una vez y vino la destrucción de jerusalén y también vino la señal de la abominación desoladora de que habló el profeta daniel y quiero decirles algo porque porque los discípulos de cristo prestaron atención a lo que jesús dijo y cuando vieron lo que hablaba el profeta daniel y fíjense como dice cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta daniel pero me salté un pedacito por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta daniel bueno esto es muy interesante donde la iban a ver en el lugar santo la abominación desoladora era el momento de huir cuando la ciudad de jerusalén estaba a punto de ser destruida y el templo iba a ser desolado que no quedaría piedra sobre piedra los seguidores del señor vieron la señal de la abominación desoladora y esa fue la señal para que ellos huyeran les voy a leer un poquitito lo que pasó dice aquí Jesús declaró estoy leyendo otra vez en el conflicto de los siglos en la página 28 y ahora para la 29 Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre la apóstata israel y especialmente los que deberían sufrir por haber rechazado y crucificado al mesías iban a producirse señales inequívocas precursoras del espantoso desenlace la hora aciaga llegaría presta y repentinamente y el salvador advirtió a sus discípulos por tanto cuando vieres en el lugar santo la abominación desoladora que fue dicha por daniel el profeta el que le entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes ahora explica el conflicto de los siglos tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el lugar santo en el suelo sagrado del templo los creyentes en cristo debían huir a un lugar seguro al ver la señal preventiva todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar tanto en la tierra de judea como en la propia ciudad de jerusalén el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto ven la señal a correr de inmediato en el acto es más Jesús dijo el que está arriba de la terraza ni se meta la casa recoger lo más necesario huya de una sola vez el que está en el campo no vaya a volver a la casa recoger ni siquiera recoja la capa que dejó por allá huyan de una sola vez de inmediato sigue diciendo el que se hallare en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo lo más necesario los más valiosos tesoros los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por sus túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día no 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 ni recojan el saco que dejaron por allá para poder trabajar todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general ahora aquí viene lo interesante y esto es solo como ejemplo para para que hagamos la importancia de lo que vamos a aprender esta semana cuando se cumple esto y los seguidores de Cristo ven la señal ellos obedecen las palabras del Señor Jesús de inmediato miren la ciudad de Jerusalén cuando fue destruida fue en la época de la Pascua normalmente en aquella época de Cristo la ciudad de Jerusalén no era tan grande como es hoy en día aún hoy en día Jerusalén no es una ciudad gigantesca hoy en día tiene más o menos medio millón de habitantes la ciudad de Jerusalén como unos 480 mil habitantes menos de medio millón pero en la época de Cristo tenía como 50 mil habitantes pero en el momento en que fue destruida casi no lo van a creer lo que les voy a decir en la ciudad de Jerusalén había un millón y medio de personas un millón y medio eso si es una ciudad bastante grande pero no vivían ahí habían venido para celebrar la fiesta de todas partes de Judea de Galilea y de las regiones alrededor venían a la fiesta a Jerusalén la ciudad estaba cercada con un tremendo muro todo alrededor y cuando el ejército romano se deja venir pues cerraron las puertas del muro y toda la gente estaba dentro de Jerusalén amontonada ahí se tuvieron que quedar no podían salir el ejército estaba sitiando la ciudad fueron pasando los días y si la gente pues había hecho provisión para los días que iban a estar ahí habían traído comida y todo porque venían de todas partes y pasaban siete días celebrando los siete días de los panes sin levadura pero los víveres se acabaron y todo lo que había de abarrotes en la ciudad se acabó imagínense una ciudad que tiene cincuenta mil habitantes y de pronto tiene un millón y medio de personas en cuanto tiempo se acaba la comida y no se podía salir a buscar fuera estaban los soldados romanos el ejército rodeando que van a comer donde van comienzan a comer a comer a comer o sea medido verdad hasta que se acabó todo y no había más nada cuenta el historiador judío Josefo que cuando se acabaron todos los víveres ya no había más nada comenzaron a comerse las hojas de los árboles hasta que dejaron pelados los árboles comenzaron a comerse los las cortezas de los árboles del hambre que tenía la gente y no eran unos poquitos eran un millón y medio de gente no había que comer y nadie podía salir afuera porque lo mataban el ejército rodeaba la ciudad las puertas estaban cerradas estaban protegidos por el muro pero estaban dentro no les faltó agua fue lo único bueno porque el rey Ezequías muchos siglos antes previniendo algún ataque de los enemigos había mandado a hacer un túnel subterráneo secreto de una vertiente de agua que estaba fuera de la ciudad hizo el túnel por debajo y lo metió dentro de la ciudad y salía al estanque de Siloé el agua la vertiente pero estaba por debajo de la tierra y el rey Ezequías había cerrado el lugar donde estaba donde nacía el agua la vertiente allá afuera como con una montaña con piedras y todo y nadie sabía que ahí abajo estaba la vertiente es más como habían pasado siglos de eso la gente ni sabía de donde venía el agua la mayor parte de la gente pensaba que era un río subterráneo si los romanos se hubieran dado cuenta y hubieran sabido les hubieran quitado el agua también pero nunca supieron porque eso estaba por debajo de la ciudad agua fue lo único que no les faltó pero no había más comida cuando acabó la comida comenzaron a matar los perros y los gatos y a comerse y son animales inmundos todo lo que habían traído para la pascua los corderos y todo lo demás se acabó todo con los cueros de los animales hacían caldo con los cueros de los animales para tener el gusto el caldo para poderle dar a sus hijos el agua hervida con el caldo de los cueros y cuando ya no había más ni cuero ni nada hasta las los guaraches de cuero que tenían las las sandalias de cuero las suelas de los zapatos los cocinaban y les daban a sus hijos porque estaban muriendo de hambre mataron los caballos mataron los burros y se vendía una cabeza de burro que es un animal inmundo que los judíos no comen eso una cabeza de burro se vendía por el salario de un año entero de trabajo un año entero de trabajo era lo que costaba una cabeza de burro la gente que tenía dinero lo compró pero ¿y a qué le servían los otros? el dinero por más que recibieran el dinero si no tenían comida se iban a morir también miren que tremendo finalmente y eso estaba profetizado y esto es casi increíble si no lo contara el historiador Josefo no lo creería las madres comenzaron a tener que proteger a sus hijos porque miembros de la familia querían matar a los niños para comérselos y les robaban los niños y se los comían que terrible eso les pasó por desobediencia y por haber rechazado al hijo de Dios al Mesías que no habían dicho cuando Pilato se lavó las manos tu sangre sea sobre nosotros cuando Pilato dijo yo soy inocente de la sangre de este justo y se lavó las manos y se lavó las manos que dijeron los judíos sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos pocos se imaginaban como se iba a cumplir eso cuando estaban ya a punto de rendirse perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque del ejército romano los sitiados estaban a punto de rendirse ya habían tomado la decisión mejor nos entregamos pues de todos modos aquí nos morimos mejor nos entregamos en manos de los enemigos cuando de pronto el general romano Sestio Galo retiró las fuerzas sin motivo aparente para ello de buenas a primera el general del ejército romano dijo de retirada nos vamos y se retira el ejército ¿verdad? pero antes de retirarse ¿saben lo que hicieron? colocaron frente al templo en la parte que salía fuera del otro lado del muro del templo estaba la sección que se llamaba de los gentiles o también le llamaban el ala del templo porque era una parte que salía como un ala hacia afuera estaba el muro pero le hicieron otro muro para darle lugar al lugar a los gentiles los que no eran judíos que podían ir que no podían entrar al templo por no ser judíos podían venir a adorar en ese ala del templo el ala de los gentiles los romanos lograron entrar en esa zona pensando que era parte del muro pero luego encontraron que estaba un segundo muro pero habían tomado ese lugar el último día cuando vieron que estaba otro muro parece que ese tío Galo dijo no pues que si pudimos entrar a un muro y ahora resulta que hay otro muro clavaron los estandartes la bandera del ejército romano en el muro en el lugar sagrado donde los gentiles adoraban en el templo y Jesús había dicho cuando veáis en el lugar sagrado los estandartes la abominación desoladora lo último que hicieron los romanos cuando ya iban de retirada cestio Galo mandó unos soldados que clavaran el estandarte la bandera romana allí frente al templo en el lugar sagrado como diciendo me voy pero aquí dejo mi bandera entienden lo que eso significaba verdad me voy pero estoy reclamando esto conmigo cuando uno pone la bandera dice esto es mío cuando Cristóbal Colón llegó acá plantó la bandera cuando un ejército enemigo llega y planta la bandera baja la bandera de los conquistados y sube la bandera de ellos está diciendo esto me pertenece cestio Galo clavó el estandarte la bandera romana en el suelo sagrado y se fueron sigue diciendo aquí la provisora la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de sus hijos ya la señal estaba dada los estandartes romanos idólatras habían sido clavados en el suelo sagrado y los cristianos nomás estaban listos para salir corriendo sabían que de alguna manera iban a poder hacerlo todo el mundo decía no se puede salir pero cuando vieron el ejército que se estaba retirando los cristianos vieron que pusieron las banderas y dijeron esta es la señal que habló el señor Jesús la abominación desoladora y salieron los judíos salieron a perseguir al ejército romano porque dijeron ah se fueron y ese fue el momento que aprovecharon los cristianos para huir conforme a las indicaciones dadas por el maestro los sucesos se desarrollaron de tal modo que ni judíos ni romanos hubieran podido evitar que los creyentes huyeran cuando Césio Galo se retira los judíos hicieron una salida repentina para perseguirle y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas los romanos saliendo y los judíos corriéndoles detrás los cristianos encontraron el camino despejado las puertas de la ciudad habían quedado abiertas porque en la corrida dejaron las puertas abiertas y se fueron y los cristianos aprovecharon la circunstancia de estar los los alrededores totalmente despejados de enemigos y hubieran podido cerrarles el paso y huyeron huyeron lejos se fueron al otro lado del Jordán a la Transjordania a una ciudad llamada Decapulis y toda esa zona se fueron lejos lejos del otro lado del Jordán los judíos no alcanzaron a los romanos pero volvieron diciendo ¡ah! se fueron y vinieron a celebrar los soldados romanos habían dejado todo el despojo habían dejado provisiones de comida y todo lo demás hay alrededor de la ciudad los judíos se comieron todo lo que los romanos habían dejado con el hambre que tenían pero los romanos volvieron y esta vez y tomaron la ciudad fueron a agarrar más fuerza y cuando destruyeron la ciudad hermanos fue algo terrible fue una masacre que cuando nosotros leemos lo que pasó está en este mismo capítulo lo que pasó fue espeluznando fue terrible 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 josefo y elena de juayta aquí cita josefo y describe lo que pasó los soldados romanos comenzaron entraron en la ciudad finalmente la tomaron y claro en aquella época no había revólveres ni ni metralletas ni nada la lucha era a cuchillo o a espada cuchillo o espada comenzaron a pasar a cuchillo a todos los judíos saben cuánta gente murió más de un millón casi el millón y medio casi no dejaron a nadie con vida muy pocos quedaron vivos muy pocos cuenta josefo que la sangre de los asesinados a cuchillo a espada corría por las calles de jerusalén como río cuando llueve que corre el agua y se forma río así eran los ríos de sangre por jerusalén por la misma vía dolorosa donde jesús había pasado cargando su cruz eso va en bajada en bajada así yo estuve justamente el año pasado y fuimos recorriendo eso y por ahí es donde agarra el agua cuando llueve porque es la que sale fuera de la ciudad y se lleva el agua en una lluvia grande pero está toda empedrada está como no pavimentada sino como adoquines de piedra verdad por allí corría el río de sangre en el mismo lugar donde jesús iba chorreando sus gotas de sangre de la corona de espinas y de los golpes que le habían dado y de cargar la cruz y donde él derramó sus gotas de sangre en la vía dolorosa se llama por esa misma calle corrió la sangre de los judíos como un río como se cumplieron las palabras cuando jesús llevaba la cruz y las mujeres lloraban se acuerdan y jesús le dijo no lloréis por mí llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos y ellos habían dicho crucifícale y pilato se lavó las manos dijo inocente soy yo de la sangre de este justo y ellos dijeron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y por eso jesús cuando lo mandaron a crucificar y a cargar su cruz le dijo no lloren por mí lloren por vosotras y por vuestros hijos en el mismo lugar donde la sangre de cristo había sido derramada a gotas hasta llegar al lugar de la calavera ahora los ríos de sangre de los judíos fue tanta la matanza que los romanos tenían que caminar arriba de los cadáveres para seguir matando pisaban a los cadáveres para seguir matando se metieron en las casas en las terrazas donde quiera que la gente se escondió los mataban muchos judíos huyeron a esconderse en el temo y dijeron no en el templo Dios no va a proteger porque es su casa sagrada ahí no se van a meter los romanos y efectivamente esta vez la segunda vez el segundo sitio de Jerusalén fue por el general Tito que después llegó a ser el emperador romano después pero en ese momento era el general del ejército y Tito dio la orden que no destruyeran el templo porque el templo era una de las siete maravillas del mundo antiguo era precioso cuando los discípulos le dijeron mira que edificios y mira que piedras estaban refiriendo a los tremendos mármoles del templo el rey Herodes le había tomado 39 años la reconstrucción de ese templo y hermosearlo había traído mármol de Italia cerca de Roma unas canteras de mármol que se llaman las canteras de Carrara de las mismas canteras de mármol donde los famosos escultores como Miguel Ángel y Rafael y otro agarraban su mármol para ser sus famosas de allí Herodes había comprado las piedras de mármol con que había hermoseado el templo el templo tenía más de 40 escalinatas todas de mármol blanco era una preciosura las columnas del templo eran de mármol todo alrededor del templo tenía columnas de mármol y el ármol blanco con vetas rosadas una preciosura y el techo la cúpula del templo era dorada de oro literalmente estaba recubierta de planchas de oro Tito dijo que no tocaran el templo pero cuando vieron que los judíos se habían refugiado en el templo y estaba piñado no le entraba una aguja porque todos se metieron al templo porque era lo único que no estaban atacando uno de los soldados para que saliera la gente tiró una tea arriba del techo una tea encendida una antorcha y como el techo estaba hecho de madera pero recubierto de láminas de oro se prendió y se comenzó a quemar y aunque el templo era de mármol por dentro era madera estaba todo recubierto de madera y se quemó completamente y los judíos comenzaron a tratar de salir los que no se quemaron vivo los soldados afuera los estaban esperando con los cuchillos y las escalinatas del templo 40 escalinatas de mármol se hicieron una cascada de sangre un millón 300 mil judíos murieron en la masacre los que quedaron vivos fueron muy pocos comparado a todos los que murieron pero saben lo que dice Josefo y por cierto Josefo no era cristiano él era judío pero él estaba de parte de los romanos o sea trabajaba para el imperio romano era historiador y él contó él escribió dos volúmenes muy interesantes muy antiguos que se llaman las guerras de los judíos dos volúmenes así gruesos en el segundo volumen cuenta la destrucción de Jerusalén y aunque él no era cristiano él cuenta que ningún cristiano ni un cristiano perdió la vida en la masacre de Jerusalén ni uno fíjense ahora este Josefo dice y por cierto lo que escribió Josefo es una mención de Cristo fuera de la Biblia porque hay gente que dice bueno pero y si Cristo fue un personaje que realmente existió porque la historia no habla de él claro que habla la historia de la parte de la Biblia que menciona Cristo está el historiador Josefo y hay otros historiadores romanos que mencionan a Cristo fuera de las escrituras nadie puede negar que Cristo es un ser real o sea un personaje histórico que vivió en la época del imperio romano en la época del emperador Tiberio César y murió en la época de Tiberio César Josefo dice al decir que ni un cristiano perdió la vida dice por una extraña superstición dice él recuerden que él no era cristiano por una extraña superstición él le llama superstición a la profecía de Cristo ¿verdad? los seguidores de un rabino de Galilea llamado Jesús Jesús de Nazaret lo menciona le llama maestro rabino dice que era de Galilea y dice que era de Nazaret todos estos son hechos históricos que Josefo lo menciona dice por una extraña superstición los seguidores de un rabino de Galilea llamado Jesús de Nazaret habían salido de la ciudad porque él les había dicho que huyeran al ver la señal él no dice cuál fue la señal solamente dice al ver la señal que interesante ahora porque les contesta historia realmente lo que nosotros vamos a estudiar es sobre lo de la abominación desoladora pero fíjense que ni un cristiano perdió la vida porque hicieron caso a lo que Jesús les dejó dicho que cuando vieren la abominación desoladora huyan ahora este capítulo tiene un doble cumplimiento ¿se acuerdan lo que les leía al principio? que Mateo 24 tiene doble cumplimiento se los voy a leer en otra cita en la página 40 del conflicto de los siglos dice así la profecía del salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento otro cumplimiento otro cumplimiento y la terrible desolación que causó el primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo lo primero el primer cumplimiento de esta profecía es un pálido reflejo apenitas de lo que va a ser cuando se cumple esta profecía la segunda vez en lo que acaeció a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley lo que le pasó a Jerusalén se va a volver a repetir solamente que esta vez no va a ser Jerusalén la destruida va a ser el mundo el mundo entero va a ser castigado el fin del mundo pero lo lo que yo quiero decirles es que si Dios no perdonó a su ciudad amada Jerusalén creen que va a perdonar a este mundo con todo lo que está pasando hoy en día Cristo dijo cuando ustedes vean todo lo que está pasando la inmoralidad como en los días de Noé etcétera etcétera saber que está cerca a su destrucción nosotros vamos a estudiar el segundo cumplimiento de las palabras de Cristo y esto va a suceder justo antes de la venida de Cristo la abominación desoladora que es la abominación desoladora como nosotros podemos saber y que vamos a tener que hacer a donde vamos a huir ustedes creen que cuando se dé esa señal y usted dice pero ¿y qué es la abominación desoladora? bueno eso es lo que vamos a estudiar por eso tenemos que estudiar el libro de Daniel y ya que estamos en eso ya casi termino dice aquí en el libro eventos de los últimos días en la página 15 dice se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios especialmente los libros de Daniel y el apocalipsis deben recibir atención como nunca antes la luz que Daniel recibió de parte de Dios fue dada especialmente para estos postreros días leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel ¿cuál capítulo? 12 es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin ¿ok? ahora termino con Daniel 12 esta noche es solo la introducción hoy nomás vimos la introducción a todo lo que vamos a ver el resto de esta semana ¿por qué? porque vimos como esto ya tuvo un cumplimiento en el pasado pero se va a volver a cumplir otra vez lo de la abominación desoladora ahora en el libro de Daniel se habla de la abominación desoladora en el capítulo 9 y tiene que ver con la destrucción de Jerusalén es más cuando Jesús dijo ven todo esto los edificios del templo no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida él no estaba dando una nueva profecía él simplemente estaba anunciando lo que ya el profeta Daniel había profetizado siglos atrás obviamente fue Cristo el que le reveló eso al profeta Daniel pero él ahora basándose en la profecía del libro de Daniel dijo no va a quedar piedra sobre piedra ¿por qué? porque Daniel capítulo 9 decía de la abominación desoladora y decía que el templo y la ciudad iba a ser destruida y exactamente eso sucedió pero en el capítulo 12 hay otra mención de la abominación desoladora y con eso vamos a terminar en esta noche Daniel 12 no lo vamos a estudiar solo la introducción dice así en aquel tiempo versículo 1 se levantará Miguel ¿quién es Miguel? en hebreo se dice Mikael en inglés se dice Michael Michael the archangel se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo que defiende al pueblo de Dios y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces Jesús dijo gran tribulación cual nunca ha habido ni lo habrá Daniel dice tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero tú Daniel versículo 4 cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará y yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río ¿cuándo será el fin de estas maravillas? y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su cien dos manos al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos no se puede jurar por alguien más grande que ese el eterno juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas ¿cuándo será el fin de todo esto? será hasta tiempo y tiempo y medio tiempo y todo esto se va a cumplir versículo 8 yo oí más no entendí ustedes oyeron lo que el varón vestido de lino dijo que yo lo acabo de leer si lo oyeron lo entendieron tampoco Daniel lo entendió yo oí dice Daniel pero no entendí y dijo dije señor mío cuál será el fin de estas cosas versículo 9 respondió él anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? no lo podía entender porque las palabras estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin ¿crees que estamos viviendo en el tiempo del fin ¿crees eso? entonces este es el tiempo de entenderlas ¿no? si Jesús dijo que esto iba a estar cerrado y sellado hasta el tiempo del fin y ustedes creen que estamos viviendo en el tiempo del fin entonces es que tenemos que entender estas cosas estaban cerradas hasta el tiempo del fin muchos serán limpiados versículo 10 muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados y los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán ajá tú vas a estar entre los impíos que no entienden o vas a estar entre los entendidos que van a entender ¿viste lo importante esto es? o vamos a estar entre los impíos que no entienden o vamos a estar entre los sabios los entendidos que entienden Daniel no entendió pero él no tenía que entenderlo porque el señor le dijo esto no es para tu tiempo anda Daniel tranquilo que esto está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin pero en el tiempo del fin los que van a entender son los entendidos los lo entienden tú quieres ser de los entendidos o quieres ser de los impíos que van a seguir procediendo impíamente ustedes saben cuánto tiempo hace que venimos planeando esta campaña y cómo se anunció por el canal de televisión el que quiere entiende y el que no quiere no entiende si quieres saber si quieres ser wise y listo para lo que viene tú quieres estar entre los entendidos y saber qué hacer cuando venga lo que se viene esto es para nuestra salvación y tu familia tus hijos esto es para nuestra salvación pero si no entendemos pues va a venir destrucción repentina porque entendamos jesús dijo el que lee entienda ahora ya es tiempo de entender y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio versículo 11 hasta la abominación desoladora ahí está la abominación desoladora y que dijo jesús cuando veáis la abominación desoladora huid habrá 1290 días y tú dices y cuando comienzo a contar para saber cuándo va a hacer esto ok eso es lo que vamos a estudiar que son los tiempos tiempos y medio tiempo que son los 1290 días y todavía eso no es todo el versículo que sigue dice bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días así que aquí se habla de tiempo tiempos y medio tiempo cuánto es tiempo tiempos y medio tiempo cuánto tres años y medio y en meses y en 42 meses y en días 42 por 30 1260 así que hay tres periodos mencionados tiempo tiempo y medio tiempo que son 1260 y luego 1290 y luego 1335 qué quiere decir todo eso can you get up and explain that what is 1260 1290 and 1335 can you get up and explain it pueden entenderlo pueden explicarlo mejor que lo entendamos el que le entienda porque tiene que ver con el tiempo de angustia tiene que ver con la liberación del pueblo de dios tiene que ver con saber qué es lo que vamos a hacer cuando estas cosas vengan si queremos librar nuestra vida versículo 3 el último y tú daniel irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días ajá al fin de los días que mencionó 1335 días daniel se va a levantar que no leímos al principio que va a haber una resurrección todo eso lo vamos a estudiar esta semana no esta ni siquiera es la primera ni la segunda es la resurrección en el tiempo de angustia hermano ni es la primera ni es la segunda fíjese que interesante ya lo vamos a estudiar pero por eso tenemos que estudiar el capítulo 12 elena de joa es la mensajera del señor nos manda que estudiemos el capítulo 12 de daniel porque el quiere que nos salvemos el no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento el señor quiere que conozcamos estas cosas Jesús nos dice Jesús nos dice el que lee entienda hoy lo leímos pero todavía no entendimos pero al terminar esta semana lo vamos a poder leer y entender lo que estamos leyendo porque la palabra de Dios misma nos va a explicar lo que todo esto significa quiere al Dios quiere al Dios del cielo impactar nuestros corazones con el mensaje si quiero que algo quede claro en la mente de ustedes esta noche es que el señor tiene un mensaje para este tiempo del fin que este mensaje estaba cerrado y sellado por siglos pero que en el tiempo del fin Dios lo iba a revelar a sus hijos porque él quiere que nosotros nos preparemos para lo que viene y la segunda cosa que quiero que se lleven en su corazón esta noche es que Dios quiere nuestra salvación así como los discípulos obedecieron las palabras del señor Jesús y ni un cristiano pereció es lo que nosotros tenemos que hacer les dije el último versículo ahora el último parrafito de aquí del espíritu de profecía dice Dios siempre advierte a los hombres los juicios que van a caer sobre ellos Dios siempre advirtió a los hombres los juicios que van a caer sobre ellos los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con esa fe en obediencia a sus mandatos escaparon los juicios que cayeron sobre los desobedientes incrédulos a Noé le fueron dirigidas estas palabras entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí Noé creyó obedeció y se salvó este mensaje le llegó a Lot levántate sal de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad Lot creyó se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales obedeció y se salvó así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén los que se fijaron en la señal que Jesús les había dejado y huyeron de la ciudad escaparon de la destrucción así también bien ahora Dios nos ha advertido acerca de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo justo antes de la segunda venida de Cristo los que presten atención a la advertencia que Jesús dejó y obedezcan se salvarán mi pregunta para ti es tú te quieres salvar o quieres ser destruido you want to be saved or you want to be destroyed come on y dámosle al Señor que nos haga no solo oidores sino que no es solo oír no es solo decir ah ya lo entiendo que bueno hay que creer y hay que obedecer vamos a pedirle al Señor que nos haga hijos obedientes a su palabra ¿me parece si vamos de rodillas para concluir en esta hora? nos arrodillamos Padre Santo y Dios nuestro en esta hora tú nos has abierto el apetito queremos más de lo que tú nos revelas en tu palabra nos damos cuenta que hay misterios hay cosas que estaban ocultas cerradas y selladas por siglos pero que en este tiempo del fin habían de ser abiertas para que tu pueblo pueda prepararse gracias Señor por las advertencias que nos dejas en tu palabra gracias por las advertencias y amonestaciones del espíritu de profecía te pedimos humildemente que nos des un corazón abierto una mente receptiva y una voluntad férrea para poder no solo oír y entender sino para obedecer lo que tú nos dices en tu palabra bendice a cada hogar aquí representado a cada hermano a cada hermana que tu espíritu santo confirme en cada corazón tu mensaje y nos lleve a ser hijos obedientes a tu mandato si hay algo que queremos decirte en esta noche señores que te agradecemos porque tú eres misericordioso y en tu infinito amor nos revelas de antemano tal como leímos en esta noche os lo he dicho antes para que cuando venga estéis preparados gracias señor por amarnos y revelarnos esto en tu palabra al despedirnos de este lugar pedimos que el mensaje quede en nuestra mente en nuestro corazón la importancia de conocer estas cosas y hacer la preparación necesaria despídenos con tu bendición te pedimos que esta bendición tuya les alcance a aquellos que a través de los distintos canales de televisión de las radios que están en cadena aún los que nos están viendo por internet a través del sateste y a través del video que tu bendición les alcance que los despierte a estudiar las profecías de tu palabra el libro de daniel sobre todo el capítulo 12 que contiene una información tan importante para nosotros en este tiempo del fin despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para escuchar escudriñar tu palabra para ponerla por obra te lo pedimos humildemente con el perdón de nuestros pecados en ese nombre que es sobre todo nombre en el nombre de jesucristo tu hijo a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén señor amén este fue el evangelio eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo de la tierra Gracias.